La ministra de Educación, Marian Hanson, informó que este martes se reanudaron las clases en todo el país y enfatizó que no serán suspendidas. Explicó que manejan la cifra de 70% de asistencia con normalidad. Criticó a la Federación Venezolana de Maestros del Estado Carabobo por informar que las aulas estaban vacías. Agregó que en el Estado Miranda solo asistieron el 20% de los estudiantes. Queremos decirles a los padres, a las madres y los representantes que pueden enviar a sus hijos porque estamos desarrollando las actividades con absoluta normalidad. Hemos registrado pequeñas incidencias en las escuelas. Añadió que 90% de los planteles abrieron sus puertas este martes. Hizo un llamado a los colegios privados que no lo han hecho a reiniciar sus actividades. También rechazó los señalamientos de sectores que indican que se han perdido 45 días de clases.